Mírenla bien, ustedes la conocen. Bah, ustedes creen que la conocen. Todos creemos que la conocemos. La imagen se define por sí misma, es la justicia. Y la justicia es el tema de conversación, el gran tema de conversación de la Argentina. Justicia o venganza. Justicia tan tardía. El otro día se condenó a Luis de Lía por una toma de una comisaría fácil de determinar en su momento. El episodio fue en 2004. La condena de Luis de Lía llega en 2017, casi al final de 2017. Son 13 años. Vudú, ustedes lo vieron a Vudú con esa filmación íntima, fotos en la casa, esposado en patas. Se festeja eso en la Argentina. Nadie puede decirme a mí que no tengo... Que rechazo, no sé, la detención de Vudú. Durante toda la llamada década ganada se investigó a Vudú, se investigó a De Vido, desde los medios de editorial Perfil lo hicimos. Personalmente me tocó hacer investigaciones, había motivos, pero la justicia está tan empapada de política, y la justicia huele tanto a venganza en la Argentina, y no es la primera vez que eso ocurre. Haber pasado los 50 años tiene un montón de desventajas, pero tiene algunas ventajas también. La sensación de que esta película, la salida de los 90, ya la vimos. Claro que hay que reconocer que la película de hoy es mucho mejor. Es en 3D, usamos drones, es online, tiene efectos digitales. Está mucho mejor la peli de hoy. Pero el problema de la justicia, que es política, y eso quiere decir que no es justicia, no es un problema para los que van presos, tal vez o seguramente en muchos casos, con justificaciones acumuladas a lo largo de los años. El problema es de defensa propia de cada uno de nosotros. El riesgo de estar pendientes o expuestos a que alguien algún día diga algo y todo se mueva tan rápido que se convierta en un show, en un espectáculo. ¿Cómo se resuelve esto? Cuando, mírenla bien, vamos otra vez al primer plano, hacia esa figura que todos creemos conocer, que es la de la justicia, paradójicamente, la no justicia se resuelve con justicia. Esto es En el Barro. Un libro, Argen Papers, del mismo autor de Argen Leaks. ¿Ustedes se acuerdan de Wikileaks y después de los Panamá Papers? Y ahora, en los últimos días, empezaron a salir los Paradise Papers, los papeles del paraíso, la offshoreización de la economía y los negocios, muchos de ellos oscuros o dignos, meritorios de una explicación, por lo menos. El autor de este libro se llama Santiago Donnell. Santiago Donnell es periodista, está trabajando en Página 12 actualmente. Trabajamos juntos, fue mi jefe alguna vez, allá por el arranque de los 2000, en aquella mítica y fugaz experiencia de la revista TXT, dirigida por Adolfo Castelo, donde también estaba la hermana de Santiago, María O'Donnell, periodista a la que todos ustedes conocen. Los O'Donnell, un apellido que ha dejado huella en la Argentina y en el pensamiento también de la Argentina y en el periodismo y en las letras. Santiago es hijo de uno de los politólogos más importantes que dio la Argentina, un cientista social, Guillermo O'Donnell, y es sobrino de Pacho O'Donnell, gran amigo también de esta casa, historiador, psicoanalista, etc. ¿Es difícil llamarse O'Donnell, O'Donnell? Es difícil a veces, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Y sí, porque tenés la vara bastante alta, me parece, por esto que vos decías, quieras o no. También es difícil ser mi hijo el doctor, pero son historias distintas. Pero no da ninguna ventaja eso también, ¿no te da también dónde respaldarse? Claro, la cantidad de puertas que me han abierto todas las personas que nombraste fueron enormes, eso también te da una gran responsabilidad y agradecimiento. Santiago, vos sos un periodista de investigación, un periodista que le da, aparte de la investigación, mucha importancia al texto, a la escritura, a la manera de escribir, traducir Wikileaks y traducir Panama Papers. Y ahora tal vez, no sé, después me dirás si vas a hacer los Argen Paradise o los Argen Paraíso. ¿Es difícil investigar eso? Porque son un montón de papeles, de documentos, de cosas encriptadas, de archivos digitales, te volvés loco expurgando eso y tratando de contarle. Contémosle un poquito a la gente qué son estas filtraciones y que hablan también de una época que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí. Tal vez se haya acabado el secreto. Totalmente, sí. Para lo primero que dijiste, te diría que trato de hacer una narrativa divertida y ahí de lo que me agarro es de los personajes, ¿no? Hay muchos personajes en esos millones y millones de documentos y ahí nos sale la chismosa que todos llevamos adentro y saber qué tal empresario, qué tal político, qué sé yo. Y trato de, si bien primero armar una especie de cosa teórica, darte algunas herramientas para entender el problema, después que te diviertas con historias, ¿no? ¿Cuál es la historia? Bueno, yo creo que si la tuviera que resumir, te diría que en el mundo actual y lo que muestran estos documentos, que son documentos que se hackean de un estudio de abogados especializados en crear vehículos o se llamarían empresas offshore, pero no son empresas en el sentido que las conocemos en que no hay fábricas o cosas, sino que son como empresas de papel que permiten a... Ya ni siquiera de papel, empresas digitales. De paja, sí. De bytes. De bytes. Que te permiten dos cosas, ¿no? Primero, prácticamente no pagar impuestos. Y segundo, una opacidad total para hacer todo tipo de maniobras. Entonces, ¿para qué se usa? Lo primero y más conocido para eludir o evadir impuestos, que bueno, la distinción tiene que ver con si te agarran o no, en realidad. Claro. Y segundo, bueno, por ejemplo, si querés engañar a un socio minoritario es ideal, porque puedes hacer movimientos de dinero que por ahí tus socios no ven. Otra, el lavado de dinero, obviamente, todo lo que viene de los ilícitos, del narcotráfico, de la trata de personas, el tráfico de armas, bueno, todas estas cosas que por ahí necesitan de opacidad también van a estos paraísos más llamados paraísos fiscales, que son más bien guaridas fiscales, o yo creo que si tuvieran el nombre más preciso, como podría ser lugares para evadir impuestos y ocultar patrimonios, menos gente los usaría. Yo creo que hay una cosa que hay que aclarar, porque no necesariamente la offshoreización de una empresa implica la comisión de un delito. El tema es si declaraste la offshoreización o no declaraste la offshoreización, primero, en el país de origen, y después si está claro cuáles son los fondos que circulan por ahí, si han sido declarados o no han sido declarados. Yo creo que está bien lo que decís, pero me parece que ese es el argumento, o por lo menos los términos en que lo quiere plantear los que usan las offshore, ¿no? No estamos haciendo nada ilegal al contratar la offshore, porque claramente ninguno ha podido explicar qué tipo de cosas legales se puede hacer a través de la offshore, salvo pagar menos impuestos. Pero yo creo que el debate no debería estar ahí. Acá lo que tenemos, para hacerlo bien claro, es que tenemos el 0,1% de la población de la Argentina que no paga ningún impuesto. ¿Por qué? Porque usa estos vehículos que son legales. Y el otro 99,5, 6, que pagamos un montón de impuestos. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a estos vehículos. Entonces, ¿estos vehículos son ilegales? No, tampoco lo era la esclavitud, en un punto era legal. Y hoy en día, inclusive, por ejemplo, abortar es ilegal. Digamos, el poder, bueno, bien lo explicabas en tu editorial, el poder tiene mucho que ver con cómo funciona la justicia. En este caso... O cómo se la interpreta, ¿no? O cómo se la interpreta. Y también quiénes arman las reglas. En este caso, por ejemplo, la misma primera ministra británica, ahora Teresa May, con los Paradise Papers, ha tenido que salir a decir, bueno, tenemos que revisar este sistema, este sistema no está bien, es algo injusto, hay que ver qué pasa. Acá en la Argentina, en el país de los CEOs, a pesar de que el mismo presidente y medio gabinete aparecen en los Panama Papers, lo único que tenemos es esto, digamos, no hice nada y es legal. Sí, en los Panama Papers quedan complicados ahí en la mira, dos personajes vinculados al macrismo, que son el actual intendente de Lanús, Grindetti, y también, aunque un poquito más indirectamente, Jorge Macri, que es el primo del presidente, el hijo de Antonio Macri. Tal vez no sea casual que en el gobierno de los CEOs sea donde más pegan este tipo de revelaciones, que hay que decirlo, y vos me vas corrigiendo porque sos el especialista en el tema, hay que decirlo, esto no está hecho contra nadie en particular, porque son figuras de todo el mundo las que aparecen en esas revelaciones, en esos papeles, en la constitución de esas empresas offshore, que hay gente de Europa, gente de Estados Unidos, poderosos, gobernantes, gente de gabinete, empresarios, futbolistas, deportistas de otros rubros, celebridades, artistas, ahora aparece Madonna, aparece Bono, aparece gente haciendo inversiones, muchas de ellas muy llamativas, o sea que chocan un poco sus discursos públicos con lo que hacen. ¿La justicia argentina está investigando con celeridad? Mi pregunta es la siguiente, ¿Panamá Papers y Paradise Papers son temas que empiezan y terminan acá o son los temas de la próxima década cuando eventualmente el ciclo político actual termine? Porque así funciona la justicia en Argentina. Bueno, parte de lo que vos decís es tal cual, no vamos a repetir lo que dijiste primero, pero evidentemente acá quedan algunas personas que no han dado las explicaciones. Mismo en el caso del presidente, todos leímos en grandes titulares, sobreseyeron al presidente, y en realidad se lo desvinculó de la acusación de lavado de dinero, pero todavía tiene un trámite abierto en el fuero penal económico por omisión maliciosa de declarar y también por evasión impositiva. Evasión o ilusión, artilugios para no pagar impuestos. Bueno, la acusación es de evasión impositiva, digamos, a lo que voy que en esta época donde el gobierno tiene mucho acompañamiento mediático, aparece como un gran titular el hecho de que la desvincularon de un delito, pero hay otros dos delitos donde sigue bajo investigación para contestar un poco lo que preguntabas, no la causa sigue abierta. En el tema más profundo, me parece que ya lo, inclusive lo tocaste en la pregunta anterior, y me parece que es muy interesante, es eso que vimos en la era de la transparencia, me parece que estamos entrando en una nueva era donde todo se sabe sobre todos nosotros, todo lo que vos haces, todas tus cuentas bancarias, a quien visitaba, todo eso se sabe. El tema es que muy pocos tienen acceso a esa información. Entonces, en ese contexto, estas megafiltraciones pasan a ser como una especie de bombas atómicas en las nuevas guerras que ya no son por el control de recursos naturales, sino que es por el control de la información. O sea, si vos tenés 10 pozos de petróleo, pero yo conozco todas tus cuentas bancarias, todos tus movimientos, tengo acceso a tu tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, el que tiene la plata soy yo, por más que vos la propiedad es tuya, o el que tiene el poder soy yo. Y me parece que esa es la era en que estamos entrando. Una era que pone al periodismo también ante nuevos desafíos y ante una nueva realidad. De eso vamos a hablar con Santiago Donnell de cómo es hacer periodismo en el siglo XXI, en esta era de la, yo no sé si transparencia, pero la muerte del secreto. Ya volvemos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Escapate a Entre Ríos y recorre los mejores paisajes en cualquier momento del año. Enterate más en www.entrerios.tur.ar Ministerio de Turismo, Gobierno de Entre Ríos. En septiembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. Guachiquetere. Ciudad Emergente, conectados de A, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades y muchos eventos más. ¡Vamos, Buenos Aires! Guachiquetere. El Gobierno de Morón ya inauguró el primer destacamento policial en Plaza Alsina, Villa Sarmiento. Se instalarán siete más en distintos espacios públicos del distrito. Todos ellos conectados a la central de monitoreo con sistema de videovigilancia que permite ver todas las cámaras del partido las 24 horas. Crece tu barrio. Cambia Morón. Morón Gobierno. Disfrutar está bueno, ¿no? Yo elijo esto. Nada más es sentir mejor. Disfruto la adrenalina que corre a toda velocidad por mis venas. Disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más, más y más. Pero existen otras formas de sentir placer, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llámanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Una historia que desnuda las tramas ocultas del poder. Locos de amor, odio y fracaso de Eddie Zunino Público Planeta Bueno, ya salieron los Paradise Papers, pero en Argent Papers Santiago Donnell hablaba de la offshoreización vía Panamá de... Mirá qué nombres. Mauricio Macri, Franco Macri, Jorge Macri, Lázaro Báez, Blakier, Denar Báez, Messi, Heinze, Fravega, Cotto, Grindetti, Magneto, De André, funcionario alto del gobierno, Amalita, Pérez Compán, Bulguero, Antonio de la Rúa. Bueno, faltamos O'Donnell y Zunino en la lista. Santiago, esta era que empezó con Wikileaks, siguió con Panama Papers, ahora con Paradise Papers, y esta nueva organización del periodismo internacionalizado, en sus consorcios de periodistas, en el caso de Paradise Papers, hay 382 periodistas de todo el mundo coordinando la información, publicando lo que a cada uno le interesa más, referido a su propio país, pero también colaborando con el otro cuando encuentra un nombre, por ejemplo, en Finlandia, de un argentino, y avisa inmediatamente a los argentinos a ver si ese nombre les interesa y si ya lo tienen visto. Vivimos en una era donde, por la explosión de las redes sociales y esto que ahora tratan de llamar quinto poder, como que el periodismo perdió sentido, y yo creo que estas cosas refuerzan el sentido del periodismo, es más, le permiten dar un salto globalizado para hacer periodismo coordinadamente con colegas de otros puntos del mundo. Sí, es sin duda una de las grandes novedades, todas estas redes que se están armando, inclusive por el caso Odebrecht, por ejemplo, hay dos redes distintas en América Latina, pero bueno, también tienen sus contras y sus corsets, yo creo que es una moda que no sé cómo va a terminar decantando, por ejemplo, dos medios de un mismo país compartiendo información, bueno, a mí me tocó en el Panama Papers, no era así, así que no sé ahora cómo va a ser la coordinación entre Diario Perfil y la nación con el tema Paradise Papers, pero en general me parece que hay también un tema que abre muchas interrogantes, ya cada vez más son grandes corporaciones, grandes conglomerados, la concentración de la fuente también es un fenómeno de nuestra época que no es para nada bonito, porque quita diversidad. Y también me parece que hay un gran tema, no nos olvidamos que esto para mucha gente pueden ser documentos choreados, o sea, pasamos por alto que acá alguien se metió, te hackeó la computadora, acá en la Argentina... El origen de la información es ilegítimo, mínimamente, ilícito. Bueno, porque se justifican y dicen que está en el bien público, yo creo que acá lo que pasó fue que los Wikileaks pasaron por el New York Times, si los Wikileaks no pasaban por el New York Times, o si los Panama Papers no pasaban por el Washington Post, quizá hasta eran tratados por delito, así que, fíjate qué fina es la línea entre terrorismo y periodismo. Pero el medio es el mensaje de la legitimidad en ese caso. Claro, qué fina es la línea entre ganarte el puli y ir en cana. ¿Quién te legitima? ¿Cuánto habrá en esto de autodepuración del poder a nivel global? O sea, cambiar reglas de juego, ponerse a tono en una necesidad de exhibir un poco más de transparencia. No sé si eso, pero sí que hay competencias y hay, digamos, dimensiones geopolíticas de estas megafiltraciones. Las dos primeras le pegaron muy duro a Estados Unidos. Tanto Wikileaks como la de Edward Snowden fueron directamente, tuvieron que renunciar a embajadores, tuvieron que dar explicaciones, a investigaciones. Se conoció, en el primer caso, toda la manera en que funcionaba la diplomacia de Estados Unidos y en el segundo caso, cómo era la vigilancia masiva de sus ciudadanos a través de Internet y de compañías telefónicas. En cambio... Sí, lo que llamamos Big Data que en muchos casos es un caso flagrante de espionaje. Exactamente. Y después vino los Panama Papers que al revés, le pega el círculo íntimo de Putin, le pega el círculo íntimo de Xi Jinping y prácticamente no toca a Estados Unidos. Después, casualmente, hace tres semanas, Assange, que ya había quedado muy pegado con Rusia, hace una filtración de documentos rusos. Y este Paradise Papers de alguna manera despega también al consorcio de Estados Unidos porque también empiezan a aparecer por primera vez en las investigaciones del consorcio, esta creo que es su cuarta o su quinta megafiltración, personajes importantes de Estados Unidos. Ahora, otro nivel que también es interesante es que vos fijate que prácticamente ahora hay paraísos fiscales de primera y de segunda. Digamos, si tenés la plata en las Islas Caimán, sos un trucho. O en las Islas Vírgenes Británicas o en Guam o en alguna isla rara. Ahora, si la tenés en Estados Unidos, en Delaware o en Nevada, que también son paraísos fiscales, o mismo la tenés en Suiza, es una paquetería, nadie te va a decir nada. Entonces, el primer paraíso fiscal del mundo es Suiza, el tercero es Estados Unidos. Y claramente, ellos también ganan con estas megafiltraciones, con lo cual también el dinero offshore se termina concentrando y también empieza a haber una especie de diversificación de los mismos paraísos fiscales. Acá había competencia nueva, las Islas Seychelles se estaban imponiendo como una nueva plaza. Bueno, todos estos pequeños lugares de tercer mundo quedan más bajo sospecha y fortalecen y hoy en día... ¿Vos crees que estamos marchando a una concentración global de los paraísos fiscales? Exactamente. Hoy en día, vos hablás de un asesor que te dice dónde es afugar la plata y te va a decir lo que más te conviene es Estados Unidos. O sea que la transparencia tiene su oscurencia también. Bueno, fíjate, hablando de transparencia, fíjate qué fina, y a mí me gusta esto de los límites cuando se borran, qué fina es la línea entre la palabra privacidad y la palabra opacidad. O sea, si yo no me gusta lo que vos estás escondiendo, te digo, sos opaco, pero si yo lo quiero esconder, digo, es mi privacidad. Claro. Estamos hablando de lo mismo. Sí, sobre todo creo yo cuando lo que salta es información sobre gente que está en la función pública, tengo entendido que el secretario de Comercio de Estados Unidos está y aparece en sus negocios con Rusia. Con Rusia y con Venezuela. Por eso digo, ahora, vos fíjate qué diferencia hay, de vuelta te decía, hay periodistas acá que han sido procesados por pinchar... O sea que en ciertos momentos lo que parece diplomacia internacional es negocio privado. O espionaje. vos fíjate cuánto... Eso lo aprendimos en Wikileaks, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a la embajada o te llama un tipo de la embajada, vamos a almorzar, a charlar, che, decime cómo ves el país, qué sé yo. Uno no se imagina que el tipo va corriendo tratando de memorizar cada palabrita para mandársela, mandar el cable rápido a que lo vea el secretario de Estado. Vos te imaginás que estás charlando en una cosa privada, ¿no? A veces hay que tener cuidado con los janape, que no se te escape demasiado. La noticia más importante, creo que el caso de Aranguren es más complejo en la aparición de los Paradise Papers, porque, bueno, él aparece al frente de empresas ofyorizadas de Shell. que al ser un grupo internacional. Pero me parece que lo más inquietante es el caso del Ministro de Finanzas, Luis Caputo, por toda esta red de fondos de inversión a nivel internacional, que tienen su apéndice a nivel nacional y por la cual el Ministro de Finanzas tiene una causa abierta por la inversión de 500 millones de pesos del Fondo de Sustentabilidad de ANSES, los fondos de los jubilados, en el fondo de inversión que él fundó y al que renunció días antes de asumir como Ministro de Finanzas. Bueno, ahí me parece que ese es el tema de la fuga de capitales, que es un tema del cual no hablamos, prácticamente por año se fugan 20, 25 mil millones de dólares, estamos hablando de lo que es la deuda externa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? No es que son menos impuestos para construir menos hospitales o para construir menos rutas, ¿no? Acá lo que hay es un flujo de dinero que sale y que ese flujo te quita condiciones a vos como Presidente de Banco Central, como Ministro de Economía para hacer políticas a un presidente, o sea, dificulta la distribución de ingresos, dificulta el desarrollo de un país, o sea, el principal obstáculo para el desarrollo es la falta de divisas y nosotros tenemos, somos campeones mundiales de fugadores junto con Arabia Saudita y algún otro país, ahí están los datos en el libro, estamos en el top five de los fugadores y eso para mí merece un debate más allá de si es legal o no fugar divisas. Se llama Santiago Donnell, es periodista, es parte de esta red mundial de periodistas que trabaja sobre las filtraciones de los papers, hasta el próximo paper, hasta el próximo libro, Santiago Donnell, gracias por meter las patas en el barro, saltamos la grieta y acá está, William Celci, ¿cómo le va? ¿qué tienen? una fiesta de doma. Ah, sí, 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 ¿sabes? porque están preparando el nuevo festival de Jesús María con una nueva atracción, doma de jueces, desde el más matungo hasta el más garantista, así que bueno. Pero a veces se desbocan, ¿viste? A veces se desbocan, pero bueno, igual va a estar todo amenizado por el payador. De gol, se desbocan de gol, van mansitos, cloc, 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 de gol. No, pero igual va a estar todo controlado, porque va a estar todo amenizado por el payador Mauricio, todo dentro de la peña de Marcos. Es una peña de Marcos. Sí, y varias atracciones más, va a haber una suelta de funcionarios descalzos, para que la gente los pueda correr, abogados laboralistas. Suelta a funcionarios descalzos. Suelta a funcionarios descalzos. Porque viste que lo que tenemos ahora es agarrada de ex funcionarios.